Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedo decir que fue uno de mis sueños. Esta oportunidad me permitió conocer de la cultura americana y mejorar lo que son técnicas de enseñanza. La Fuerza de los 100.000 en las Américas es una iniciativa que busca enviar 100.000 latinos a estudiar a Estados Unidos y viceversa. El propósito de este programa es promover la prosperidad en la región a través de un mayor intercambio internacional de estudiantes que son nuestros futuros líderes e innovadores. En El Salvador, la Embajada de Estados Unidos fundó el programa de becas La Fuerza de los 100.000 en el año 2013. Otorgó 200.000 dólares de capital semilla al Centro Cultural Salvadoreño-Americano. Esta ONG administra el programa a través de EducationUSA. Estamos muy orgullosos de este programa de becas y agradecidos con nuestros socios y aliados. Juntos tenemos la fuerza para transformar a El Salvador. El programa funciona con acuerdos de intercambio entre universidades aliadas, locales y estadounidenses. Nuestros donantes han creído en el programa. Han donado alrededor de un millón y medio de dólares, con los cuales 60 estudiantes salvadoreños destacados ya están en universidades en los Estados Unidos. Dentro de nuestros objetivos está contar con estudiantes más competitivos y también más conocedores de su entorno. Esto implica también lo global. Es decir, queremos nosotros formar profesionales que puedan insertarse fácilmente en cualquier entorno laboral. Hoy en día, pues, un profesional necesita también tener ese tipo de competencias culturales. Así que para nosotros es mucho beneficio, pues, que ellos se vayan preparando y vayan conociendo qué es lo que se demanda también en su entorno. Estos y otros campos de estudios son clave y permitirán a la juventud becaria contribuir. A la productividad de El Salvador. Acuerdos con empresas locales aseguran la contratación de los jóvenes para pasantías pagadas al regresar al país. Cuando uno tiene la experiencia de estudiar afuera, pues, definitivamente la mente se abre. Hay una visión diferente de trabajar, de hacer negocios. Y definitivamente los jóvenes son la nueva generación, ¿verdad? Ellos son los que eventualmente van a sacar adelante al país. Y creo que también ellos merecen la oportunidad para seguir adelante y hacer cosas buenas. Estamos buscando nuevos socios y colaboradores porque pensamos que este programa debe continuar, debe crecer, para favorecer a más salvadoreños. La juventud es verdaderamente nuestro futuro. Gracias por apoyar su presente. Gracias. 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 Gracias.